Soy Joaquín, esposa bella, fuiste madre de María, viva Cantana y San Joaquín. Estoy aquí con el sueño de ser su reina, soy Chely Felejandra Bado Oporta, tengo 18 años de edad y represento a Altario Francisco Estrada, nuestro marido y Juan José Questada. Ya toda la persona de Imito está en la casilla número 2.